¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no se rían de mí porque voy a expresar mis sentimientos Ella es el amor de mi vida Y no existe otra mujer más hermosa en todo el mundo Que no sea ella Invitado de especial con ustedes El Chucho La Cherna Saluditos, bienvenidos Señores y señores, vamos a la noche Arranchando los muchachos la sorpresa musical Los Junior de la cumbia Quiero que hablemos tú y yo Quiero decirte que te amo Nunca seré capaz Dice que yo lo he jurado Si no te tengo mi vida se va A un vacío que no encontraré En fin No es aventura, esto es de verdad Y lo he jurado que no existe nadie más Te contamos la cumbia Sorpresa musical Los Junior de la cumbia Así es compadito Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Está sonando El lindo volumen Se llama, se llama El enamorado Ánimo Que todo el mundo se vaya Que me estoy enamorando Con tus ojos no hay más Con tus labios no hay comprado Te juro no te fallaré, mi amor Te juro que si tú me estás Me muero yo Camino siempre pensando en ti Y tú eres mi alma Seguro que hoy en fin Te juro no te fallaré, mi amor Te juro que si tú me estás Me muero yo Camino siempre pensando en ti Y tú eres mi alma Y tú eres mi alma Seguro que hoy en fin Y yo estoy en fin Y tú eres mi alma ¡Con Junior de la Cumbia! ¡Solando Bonito! ¡Y ese aplauso, muchachos! ¡Avanzamos! Se llama El Corazón, El Corazón Tuntún ¡Venga! ¡Y siguen a Cumbia! ¡Con los muchachos, la sorpresa musical! ¡Ahora es lo que está sonando! ¡Suena, suena para todos ustedes! ¡Se llama, se llama El Corazón Tuntún! ¡Y dirían aquellos! ¡Vamos todos a bailar! ¡Venga la mienta, muchachos! ¡Venga la mienta! 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 ¡Eso! ¡Venga la mienta! ¡No olvidaste, amigo! ¡Los mujeres de los barrios! ¡Sola Bonito! ¡Venga la mienta! Este corazón que hizo tu boom Este corazón me enamoró Con lo que a ti me renacido Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te acercas pierdo la razón Y cuando tú verás yo pierdo el sol Cuando sonríes te quiero besar Cuando caminas me puedes matar Nunca supieras lo que me iba a pasar No imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas tu ilusión de Hoy es amor Hoy es amor, hoy es amor Que sentí tu amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a hacer de ti Poco a poco yo Tentas de amar No olvidé que soy Solo tu amigo No olvidé que soy ¡Suscríbete! 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 Allá ¡Suscríbete! 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 Baila ¡Suscríbete! 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 Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con chum y mi falda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con chum y mi falda, qué linda está, qué linda está Amigos de Strachi, allá en Yacualica, bailando bonito Ella muy bien sabe, que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con chum y mi falda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con chum y mi falda, qué linda está, qué linda está Tu mamita dice Que cuando te cases, porque ya me ha visto Contigo mi nena Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con chum y mi falda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con chum y mi falda, qué linda está, qué linda está Vambros, vamos Y así lo bailan todas las chicas de esta noche bailando ¡Golito! ¡Soy muchachas! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira! ¡A bailar un salito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se llama La Paloma! ¡Siga bailando! ¡Sorpresa musical! ¡Venga! ¡Siga la cumbia! ¡Siga el favor! ¡Con los muchachos de la sorpresa musical! ¡Cumbia, cumbia! Esa paloma que volaba en el tejano, oiga mi compadre el gavilán se la llevó Esa paloma que volaba en el tejano, oiga mi compadre el gavilán se la llevó Pobrecita la paloma, oiga mi compadre el gavilán se la llevó Pobrecita la paloma, oiga mi compadre el gavilán se la llevó Ya no hace currucucú, ya no hace currucucú Para todas las palomitas, hasta Monterrey, oiga mi compadre el gavilán Porque el gavilán se la llevó, ya no hace currucucú ¡Ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú ¡Oiga mi compadre el gavilán se la llevó! Oiga mi compadre el gavilán se la llevó ¡Oiga mi compadre el gavilán se la llevó, ya no hace currucú, ya no hace currucú ¡Suelto! ¿Y cómo dicen aquí en su palito? ¡Ea, ea! ¿Cómo se menea? ¡Ea, ea! ¿Cómo se menea? ¡Ea, ea! ¿Cómo se menea? ¡Y el sabor! ¡Y el sabor! ¡Vaya la hermana, el segmento de Santa Teresa y Abuelita! ¡Aleluya! ¡Ya ven sí! ¡El tremendo timbaleo! ¡Suelo bonito, el timbal! ¡Que sueño, compadre! ¡Échale! ¡El tremendo Marcelo Junior! ¡Uy, chale, compadito! ¡Venga, muchachos! ¡Aguien, muchachos! ¡Venga! ¡Colo, compadre! ¡Yo te pregunto, compadre! ¡Y se puede ver! ¡Lado! ¡Eso! ¡Vuelo, vuelo! ¡Y el sabor! ¡Y el sabor! ¡Oye, maraví! ¡Muchajos! ¡Venga, venga, venga! ¡Los aplausos! ¡El tema de La Paloma! ¡Los muchachos de Sorpresa Musical! ¡Seguimos adelante! ¡Todo el mundo a seguir bailando! ¡Y siga bailando, mi gente, en esta noche! ¡Venga! 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 Te cuento viejo, te traigo yo El medallón cruzaba un pirata Te cuento viejo, te traigo yo El medallón cruzaba un pirata Pero en su casa se lo quitó Pa' regalárselo a su muchacha Pero en su casa se lo quitó Pa' regalárselo a su muchacha No pierdes la idea, Ana María Que te llevo a bailar para Sabina Si quieres también, podemos ir En su luna de miel, agua y aquí Ahí no pierdes la idea, porque en verdad Que nos vamos a gozar, a Bogotá Si quieres también, podemos ir En su luna de miel, a Medellín ¡Ey! 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 Silenciar a ti son que don Fidel, vayan a pensar que tan pobre soy, que mucho dinero podrás tener, pero nunca te da lo que yo te doy, no pierdes ni idea. Ana María te lleva a bailar, para Salinas si quieres también, podemos ir en tu luna de miel, a Guayaquil, ahí nos pierden la idea, y que es verdad que nos vamos a gustar, vamos a gustar, si quieres también, podemos ir en tu luna de miel, a Medellín. Y para toda la raza compadito viciar, solo no te lo lleves, solo no te lo lleves, solo no te lo lleves, y la raza de Santa Teresa se baila así compadito, ea ea como se menea, ea ea como se menea, ea ea como se menea, ea ea como se menea. Y no quedo, el sabor, claro claro, óyelo, y la palabra la potencia musical de las cheras compadito, así se baila compadito, así se baila, súbale que súbale, y ese pianito, sa, 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 sigan a bailar, oi nomás, oi nomás. Y así suena sorpresa musical. No quedo, no se puede bailar, no, bueno, oi nomás. El desambiente en esta noche muchachos, así lo baila su gente, venga bonito, venga. El saborcito compadre, allá para mi compadito Lionel, y los chicos de Mejey, allá del Distrito Federal. ¡Va compadre! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vean por Montes Grandes, Calpani, Santón Sánchez! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo compadito! ¡Vean por Montes Grandes, Calpani, Santón Sánchez! ¡Vean por Montes Grandes, Calpani, Santón Sánchez! ¡Y llega la cumbia! ¡Con los muchachos de sorpresa musical! ¡Vean por Montes Grandes, Calpani, Santón Sánchez! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Debo resignarme a que no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz y estás con él, él era mi amigo, pues ya no lo es. ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Que te vaya bien, que te vaya bien Que más viciosa, quédate con él Aunque yo te extrañe, ya no lloraré Suena los vapores, suena los huevos, es así Tiene el sabor huevo Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Él era mi amigo, pues ya no lo es Que te vaya bien, que te vaya bien Aunque yo te extrañe, ya no lloraré Que te vaya bien, que te vaya bien Que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Se llama 17, 17 años Se baila con el estilo grande De los muchachos de la Sorpresa Musical Los Junior de la Cumbia Con Sorpresa Musical Vamos a bailar, Rosa, venga Amigos, ven, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Saben que tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigos, a veces acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Saben que tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Me siente a mi extraño Arrasa, me abraza Empieza a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca había Sentido situación así En su vida Así En su vida Y así es el amor 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 Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Me siente a mi extraño Arrasa, me abraza Empieza a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido Sensación así En su vida Así En su vida Y así es el amor Y así es el amor Y así es el amor Porque viene la banda Y se llama El Guapango de Mi Tierra Saque la tuba, saque la trompeta Y que se oiga bonito ¡Vámonos zapateando el sabroso! Y así lo baila compadre Y así lo anda con la sorpresa musical ¡Vámonos zapateando! A toda mi raza yo le he gustito, compadito Vamos a zapatearle la raza de Huefutla ¡Ánimo, Peter Mayor! ¡Halló por Santa Cruz, compadre! ¡Cómo la baila! ¡Claro, clava! ¡Avanzando el polvo! ¡Esto! ¡Pasa de las chacas amigos de Huefutla! ¡A toda la raza es chililico! ¡Uno fue justo y largo, compadre! Esa pastilla es bonito A toda mi gente allá de Cochotla Al plaspecho compadre Le enviamos salud a toda la gente bonita Allá para mi buen amigo Gradiel Serrano compadito Y allá a Juan Y la agrupación Carice musical Ánimo dice ¡Dice! Allá la raza de Santa Teresa La raza de Quisoto compadito La raza de Namasté Ánimo ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo baila! Allá la gente de San Lorenzo Xotepec Y las chicas de Huerta Hay gente bonita allá de Benito Juárez Allá la raza compadito Para allá de Xochiatipa No podía faltar Los amigos allá de Narayatla ¡Ánimo, Eliseo! Así se baila yo por Tochi Contepec Caracruz compadre Bailando bonito La raza de Álamos compadito Allá la agrupación Marruel Y la explosión musical ¡Ánimo, Marciano! Allá la agrupación Cálido, Musical ¡Saluditos! ¡Muena que va, Marrón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias, gracias! ¡Que van! ¡Otra, otra, otra! ¡Lleva más bandas! ¡No lo sabemos! La pese con Marrito También le enviamos saludos A toda la raza hermosa Allá para mi buen amigo También allá de Producciones Herminio Herminio Producciones Herminio compadre allá en el Distrito Federal También le damos saludos compadrito A toda su gente bonita, claro que si Continuamos con más temas de banda Y que dice por ahí mi buen amigo Guillermo Chalupas Ánimo compadrito y su huaca huaca Sale compadre, vamonos Que sigue la banda, sigue la cumbia Vámonos bailando al estilo banda Se llama banda sorpresa compadre Bailando bonito, oigan nomas Sigue, sigue Desapateando Claro, claro, ritmo de banda de viento compadrito A toda la raza que está Bailando por allá he hecho, ya lo viste bailar Claro, claro Mira como lo capatea Y las chicas hermosas Ya Allá por Monterrey Se baila bonito, al lado Vámonos bailan Claro, claro Allá en Guadalajara, Jalisco Ánimo en vídeo Salud del Junior Raventín Y su sorpresa música ¡Eh, eh, eh, eh! Allá los amigos que vienen de San Miguel Primo Verdad compadrito La raza de Benito Juárez Chicos de Pet ¡Bueno, van a ser nomas! A toda mi gente bonita ya en La Camotipan Mario Copadito ¡Mira el hielo! ¡Que sea bonito, que sea bonito, que sea bonito, Santumba! ¡Bueno, van! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Puantosa la raza que anda bailando! Allá para la banda Majestad De Cochocha compadrito ¡Eh, eh, 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 eh! Allá para la banda Innovación En Pepello, Jatilla Y Agualica Allá para el buen tío compadrito Y el tremendo char no podía faltar A los amigos de Borba para Toñito Y su mamá También Y que bien suena, que bien suena la banda ¡Claro! ¡Ey! 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 A los amigos de aquí de Crisolco Allá la raza del Distrito Federal, la raza de Pachuca Hoy nomás, hoy nomás Ahora están mi gente allá del Chahuatlán y la Matlán La raza de Amatepe, compadito Y la raza de Atempa Ánimo Porfirio Y José Guadalupe Y ya se cansaron ¡Oh! ¿Quieren otra? ¡Sí! ¡Ah! ¡Cuántos aplausos! ¡Y el chifero caballero! Estilo sonidero Cherna, claro que sí ¡Vámonos! ¡Viene con éxito! ¡Se llama La Cumbia Sorpresa! ¡Cuéntale! ¡Llegó la cumbia! ¡Con la sorpresa musical! ¡Claro, claro! ¡Solidera! Para toda mi raza hermosa compadito El primer sencillo de Grupo Sorpresa Musical ¡Y así suena Cherna! ¡Suena con éxito! ¡Oiga! ¡Claro, claro! Para toda mi raza hermosa de allá Del Distrito Federal La raza de Pachuca ¡Ánimo, compadito! ¡Oiga, soña, soña, maestra, bolsito! ¡Si se puede bailar! ¡Claro! Suena los turbales Y el sabor ¡Ey! ¿Cómo suena, cómo suena Tepechín? ¡Míralos! ¡Ajá! ¿Por qué no? ¡Aquí lo! ¡Aquí lo! ¡Asiento de diferencia! ¡La sorpresa musical! ¡Claro, claro! Luis Junior ¡Era cuña! ¡Oiga, soña! ¡Ánimo, ánimo! ¡Oiga, soña, 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 soñito! ¡Mi sorpresa musical! ¡El fin de concupiendo, compadito! ¡Ándale, ándale! ¡Oiga, soña! ¡Cumbia, cumbia! ¡Solidera! ¡Solidera! ¡Ajá! ¡Adale, allá todos los caminos que vienen también, compadito! ¡Allá desde los Bustas de Reynstaldo! ¡Para la gente bonita! ¡Allá del Pánico también, compadito! ¡La raza allá de Veracruz! ¡Saludos a todos! ¡La gente de Baterraza! ¡La cumbia, cumbia, sorpresa! ¡Ey! Amigos de Puebla, saludos, tú me lo bailas Allá para el pueblo, amigo El Camerito Popalito Allá de la calle Y el saludo va para el metro Y su mamá también Y recuerde, compadito Sorpresa musical de Necaslán y Agualita y Largo El estilo inconfundible Grabando su primer sencillo Con mi sorpresa Saludos allá para Buscan siempre a la chalupa Y su guaca guaca ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tamón, tamón, tamón! Y eso se va, compadito ¡A la chalupa! ¡A la chalupa! ¡Y la chalupa! ¡Gunda, gunda! ¡A la chalupa! ¡Así! ¡A la chalupa! ¡A la chalupa! ¡A la chalupa! ¡La cumbia de los caballitos se baila! ¡Se baila bien, compadre! Claro que sí, Cumbia de los Caballitos, suena, suena para todos ustedes Ahí está, compadito, el tema de la Cumbia de los Caballitos para todos ustedes En esta noche, para todos los amigos Cumbia de los Caballitos Sigue la Cumbia Solidara para mi gente de México Saludos, oílo más Y esta canción, compadito, allá hasta Guadalajara, compadito Amar a mi buen amigo, Eliseo Bautista Fuentes ¡Ánimo, compadito! Allá, su gente bonita, su raza, de Narayata, Xochitlipa ¡Oí no más, oí no más! ¡Dale, compadre Ricardo! ¡Allá estamos acá listos! ¡Saludos, compadre! ¡Ánimo! Es para todos los amigos, compadito ¡Eh! 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 Allá va la raza de Pequita, compadre Allá para Joaquín, Lara ¡Ánimo, Joaquín! Y para Torito, Lara Y toda su familia ¡Ánimo! ¡El Pase de Junior! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Oí no más, oí no más! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Eh! ¡Para todos los familiares allá en México! ¡Suena bonito! El gran amigo Ricardo Santos El solidario mayor Solando Ándale, allá para la familia Tomás Hernández Para el señor Valerín Tomás Hernández Y la señora Margarita Ánimo, saluditos Allá para mi carnal Saluditos a mi compadre Y al buen cogerencio allá de Pepe Ándale, allá para la familia Tomás Hernández De lo nuevo, nuevo Y eso suena bonito ¡Hey! 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 Allá para la raza de Esclavo, compadre Guausa, la raza de Barbecho La madre, Chalito, Guausa, compadito La moza de Tabollón Saluditos A toda mi gente bonita Me llaman a sus amigos Adiós, antes Ánimo mucho Prabowo a bailar Claro, claro, claro Sí Avanzando, avanzando Con más de los temas ¡Ahora le a autres! Solidaros Solidaros ¡Aplausos, aplausos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen tema muchachos! Allá, lo nuevo, nuevo de sorpresa musical como tema, tema de éxito ¡Cuéntale compadre! ¡Suena bonito! ¡Sorpresa musical! Los junios de la cumbia Tema, tema de éxito compadre Suena, suena para todos ustedes Sonando, sonando en producciones AGM Oye, oye mujer ¡Cántale bonito, hermanito! ¡Cántale bonito! ¡Y dónde está esta chica! ¡La chica con las manos arriba! ¡Arriba las chicas! ¡Se hacen muchachas! ¡Venga! ¡Todos con las manos arriba! ¡Todos con las manos arriba! ¡Qué bonito, bonito! Oye mujer Fue lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Me dí ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darse un beso de amar No es así que es lo que siento Cobigarte entre mis brazos y yo Y para todas las mujeres Hermosas mujeres Oye mujer Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo No es así que es lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso de amar No es así que es lo que siento Cobigarte entre mis brazos y yo Me oye mujer Yo solo quiero darte un beso de amar No es así que es lo que siento Cobigarte entre mis brazos y yo Oye mujer Oye mujer Oye mujer Para que muevan la cadera bien sabroso Primo y se llama Se llama el tico tico Son los muchachos de Sorpresa Musical Ya nos vamos muchachos Ya nos vamos Venga Sorpresa Ya nos vamos Xerna Gracias, gracias Por todos ustedes Damas y caballeros Que Dios nos lo bendiga Y de verdad de todo corazón Lo llevamos de los corazones De esto se llama El tico tico Ven Ven Y nosotros Seguiremos siendo siempre El grupo Sorpresa Musical Comence Muevan Muevan ¡Hey! 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 Y para todos mis amigos, allá de Monterrey, de Guadalajara, compadito, la música que hoy estará hoy y siempre y para siempre con sorpresa musical. La raza de Veracruz, compadito, ánimo, ánimo, ya nos vamos, ya nos vamos, que Dios nos diga, allá para Memo, y el bebé yo patita. ¡Hey! 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 Ponte, tira nomás, tira nomás, sabón, y suena bien, allá mi racita de Bogotita, compadre, grupo de elegancia musical, año, compadito, la casa de Chiapas. Y este es el saborcito, de sorpresa musical, dice, la hueva. ¡Eh! 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 La familia Tomás Hernández Gracias, gracias Hasta la próxima ¡Aplausos! ¡Esto fue Los Muchachos de Surpresa Musical ¡Aplausos! ¡Aplausos de la curia! ¡Bienvenida! ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos!